Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer estos preciosos ceniceros decorativos. Lo vamos a hacer con resina. Te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo y a los moldes en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a utilizar resina de la marca Resin Pro y del modelo Art Pro. Esta resina es un poquito más densa que la habitual. Esta resina se utiliza en una proporción de 100 gramos del componente A por 66 gramos del componente B. Con un peso de precisión voy a pesar los dos componentes y una vez que tenga la mezcla exacta lo muevo durante 4 minutos. Es muy importante que se respete este tiempo para mezclar los ingredientes porque si no la resina no se endurece completamente y habrá zonas que te queden pegajosas. Así que es muy importante mover durante 4 minutos la resina para que se integren muy bien el componente A y el componente B. También es muy importante cuando trabajamos con resina utilizar guantes y hacerlo en un sitio ventilado. Como veis en la imagen mezclo los dos componentes en el mismo recipiente y ahora a moverlo durante 4 minutos. Para este trabajo voy a necesitar los dos moldes y como os he dicho os dejaré el enlace a estos dos moldes también en la cajita de información del vídeo. Voy a separar la resina en dos vasitos para ponerles color. Voy a colorearlo con pintura acrílica. Pongo un chorrito de pintura acrílica sobre la resina. Si quieres que salga semi-transparente no eches mucha pintura. Dos o tres gotitas es suficiente. Así te quedará el trabajo. La resina quedará semi-transparente. Si le echas mucha pintura acrílica la resina quedará completamente opaca. Movemos muy bien para que se integre la pintura con la resina y no nos queden burbujas de color. Como este molde tiene unos bordes voy a levantar el borde con un palito para que la resina llegue a todos los rincones del molde. Lo podéis apreciar en la imagen donde han quedado burbujas de aire. Con lo cual voy a ir rellenando esas burbujas de aire con resina. Moviendo el borde se va rellenando, sale el aire y se va rellenando con resina. Y ahora hago lo mismo con el blanco. Un chorrito pequeño para que me quede la resina cuando se seque. Un color semi-transparente. Y ahora a moverlo hasta que la pintura se integre por completo con la resina. Y ahora hago lo mismo. Vuelco la resina sobre el molde. Y en los bordes, mucho cuidado, voy levantando el borde para que la resina llegue a todos los rincones. Seguidamente pasaré la antorcha o un mechero por encima de la resina para sacar todas las burbujas de aire que pueda tener. Es muy importante que estos trabajos de resina lo hagamos en una mesa completamente horizontal. Porque la resina es autonivelante, con lo cual se puede quedar más gruesa por un lado que por otro si la mesa no está a nivel. Pasadas 24 horas vamos a sacar la resina del molde. Como tengo las uñas largas me cuesta un poco despegarla de la resina, el molde. Así que voy a utilizar un punzón para levantar el molde y poder sacarlo. Como veis, el molde era brillante, con lo cual nuestro trabajo ha quedado también brillante. Y en el fondo el molde tiene como una especie de dibujos súper chulos, los cuales vamos a colorear. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro molde. Voy a sacar la otra pieza. Y en esta también podéis apreciar los dibujos que tiene de relieve en el fondo. ¿Veis? Esto también lo vamos a colorear. Con un pincel de precisión de la nueva gama de pinceles que tiene Dipinto Diblu, voy a pintar los dibujos del fondo. Con este pincel tan finito voy rellenando de pintura los surcos que tiene en el fondo. Estos surcos, una vez relleno de pintura, formarán parte de la decoración. Con pintura acrílica turquesa voy a ir rellenando. Bueno, yo he escogido el color turquesa, pero tú puedes elegir el color que más te guste. Ya tengo pintada la mayoría de los surcos del relieve y fijaros que figura tan bonita está quedando. Con pintura acrílica dorada y una pequeña esponja voy a pintar la parte superior de los relieves. Al hacer esto se quedan más evidentes los surcos donde después pondré la pintura turquesa. Fijaros que bonito va quedando. Es importante que descarguemos la esponja de pintura. Ahora vamos a poner un poquito de pintura acrílica de color turquesa, de la misma que hemos utilizado para la otra manita. Y vamos a ir rellenando los surcos. Vamos haciendo lo mismo que hemos hecho con la otra pierna. Ahora voy a pasar la esponja con un poquito de pintura dorada por encima de los surcos, en la parte que ha quedado blanca alrededor de los surcos. Y fijaros que bonito va quedando. También voy a poner pintura acrílica dorada en el borde con la esponjita. Fijaros que esto, bueno, parece un cenicero, pero también puede serviros para poner en la mesilla de noche, para poneros pendientes cuando los quitáis, las pulseras, el reloj, no sé, para muchas más utilidades que un cenicero. En la pieza roja voy a hacer lo mismo, también voy a pintar el borde con la pintura dorada. Y una vez seca la pintura, ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que fácil y que resultado tan bonito. En fin, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.